A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Uyodo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados y señales diputadas. Lo que hoy nos trae aquí en esta proposición de ley es nuevamente la constatación de nuevos y más recortes y cómo ha afectado a más de 150.000 trabajadores. Trabajadores, sí que es cierto, de la educación concertada. Miren, es curioso y significativo que el único recorte que el Partido Popular ha hecho a la educación concertada sea precisamente a los trabajadores. Esta es la manera que tiene de entender el Partido Popular la educación concertada y, cómo no, los que siempre ya están perjudicados son los trabajadores. Efectivamente, nosotros hemos atendido a la proposición no de ley que ha hecho el partido de UPyD y creemos que, como bien ha dicho el señor Martínez Corriarán, queda muy limitada. Por eso habíamos presentado una enmienda con tres propuestas de convocar la mesa de sectorial, de trabajar con las comunidades autónomas y de armonizar, por supuesto, los salarios, como ya se establecía y como firmamos en su día o como propusimos en el pacto de educación, que no llegamos a firmar porque el Partido Popular tenía otras pretensiones y otros calendarios electorales y, por lo tanto, no entendía que se tuviera que firmar ese pacto de la educación, pero, además, también la equiparación de las pruebas de acceso a la educación. Efectivamente, estamos ante una situación complicada y difícil y que no requiere hacer soluciones cortas y soluciones que no se atengan a todas las necesidades. Ha habido una aplicación diversa en las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, lo que se debería hacer es regular, a través de la colaboración y la coordinación con esas comunidades autónomas, cómo se aplican los complementos de equiparación autonómica. Miren, creemos, efectivamente, que tiene que haber una equiparación salarial de los docentes que están en la enseñanza pública, como aquella enseñanza concertada, pero también tiene que existir esa equiparación, para que sea justo y sea real, del acceso, de las pruebas de acceso que hacen unos y otros. No podemos pretender coger lo bueno de una cosa y lo malo dejarlo aparte. Creemos que, efectivamente, en esa educación concertada también debe de producirse esa equiparación de las pruebas de acceso que todo docente en la educación pública tiene que pasar. Miren, la situación que se ha creado con los recortes y, como bien dice el escrito, la proposición no de ley de UPyD y de la Asociación de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, efectivamente, esta situación se ha visto agravada por la reforma laboral que el Partido Popular sacó sin el consenso ni social ni político, que ha llevado a que la mesa de negociación lleve ya mucho tiempo sin poder reunirse y, sobre todo, con la ruptura entre el diálogo, entre la patronal y los trabajadores. Y, como siempre, al final lo que ha supuesto es más pérdida de recortes sociales para los trabajadores, pérdida de derechos y recortes salariales. Estamos de acuerdo en una de las enmiendas que planteaba y creo que sí que habría que ver de qué manera en el futuro se puede trabajar esa cuestión, como son las cotizaciones de la seguridad social. Ningún trabajador debe de perder y es claro que esas cotizaciones de la seguridad social que, como bien ha dicho el señor Martínez Corriarán, afecta a su jubilación. Pero entendemos que este problema, esta situación de los trabajadores, de la enseñanza concertada, pero trabajadores que han visto cómo se recortaban sus salarios y sus derechos, otra vez, por las medidas del Partido Popular, lo que necesitan es también soluciones al momento que están viviendo y, por lo tanto, planteamos esas enmiendas que creemos que da más cabida y da una mejor solución a los problemas planteados por el sector. Por lo tanto, nosotros no apoyaremos la proposición del partido de UPyD porque creemos que se queda corta con las soluciones que necesitan en este momento los trabajadores que están afectados por ello. Gracias.